Dora Barrancos es socióloga, ex investigadora del CONICET, precandidata a senadora por la ciudad de Buenos Aires y una de las referentes más importantes del feminismo local. Estuvimos con ella y en esta entrevista hablamos sobre justicia, sobre economía, sobre aborto, sobre modelos de país, todo en clave feminista. Digamos que la agenda feminista trasciende lo que podrían ser los síntomas particulares y tan agresivos que tenemos hoy en materia de estructura social y económica. Desde luego, para las feministas, las condiciones de posibilidad más dolorosas, cuando hay menos condición de posibilidad para las mujeres, porque estas circunstancias, este tipo de gobernanza, este tipo de plan económico, este tipo de proyecto político, afecta sobre todo a las mujeres. Si hay grupos que están afectados en este momento, más afectados son sobre todo los grupos de mujeres y los grupos que corresponden a las diversidades de la sexualidad, que tienen menor, tienen una implantación en el mercado laboral con cierta labilidad. Entonces, lo vemos toda vez que hay este tipo de proyectos políticos. En los 90 ocurrió así, la pobreza era de signo femenino, tenía un síntoma en la caracterización de lo femenino. El hecho de que las mujeres salen, acomodé a encontrar oportunidades en el mercado de trabajo, y esas oportunidades son, obviamente, de alta precariedad, y por lo tanto, también lo que está ocurriendo ahora, como ocurrió en los 90, es que crece la tasa de desempleo entre las mujeres. De modo que, bueno, la estructura social y económica, en estos momentos, está significando, digo, la actual política con relación a la economía, está significando una circunstancia de mayor avería para las mujeres. De modo que las feministas, el feminismo que transcurre es mucho más allá de la cuestión económica y social, porque evidentemente podemos hasta mejorar la cuestión económica y social, y así deberá ocurrir, si el Frente Todos efectivamente es llevado al poder en octubre, lo que quiero decir es que habrá otra manifestación fuerte que haya que hacer para limitar hasta, bueno, minar la aspereza tremenda del patriarcado. Es decir, por eso insisto, más allá de lo económico y social que en este momento es severísimo y que tiene, evidentemente, una posibilidad de avería mayor en la vida de las mujeres y de las personas localizadas en la disidencia de la sexualidad, bueno, una vez que recuperemos la gobernanza para un proyecto democrático, inclusivo y demás, habrá mucho más que hacer en políticas activas para efectivamente limitar y finiquitar la saga patriarcal. Tenemos un largo trayecto todavía. Tenemos primero, obviamente, que conquistar nuestra ley que permita el acceso al aborto, en fin, que se termine la ominosa condición penal del aborto y, en fin, tenemos por lo menos dos dimensiones fundamentales de las que ocuparnos y una tercera que es muy gravitante. Las dos dimensiones de las que tenemos que ocuparnos es mercado laboral, mercado laboral para las mujeres, terminar con la inequidad del mercado laboral. El mercado laboral es el área donde más se infringen los derechos de las mujeres. La otra cuestión es cómo construir políticas de cuidado, cómo publicizar políticas de cuidado para efectivamente retirar la situación de la condición femenina a cargo de todos los cuidados. Esto es una, yo diría, una contribución de las nuevas políticas que vienen fundamental. Bueno, y la tercera a la que me referí está probablemente antes, durante y después. Prevenir la violencia contra las mujeres. Tenemos mucha política penal, punitiva, pero no tenemos políticas de prevención. Necesitamos políticas activas de prevención. Esto es lo que esperamos del próximo gobierno que vamos a ganar. Yo estoy segurísima de que las fuerzas que van a llegar al Congreso de la Nación, más allá de ciertas capilaridades que pueden estar representadas en lo que sería la línea de los antiderechos, estoy segurísima de que habrá una mejor representación, sobre todo en el Senado de la Nación, para efectivamente que se haga ley el aborto en nuestra sociedad. De modo que ley, en el sentido de, ya sabemos, su gratuidad, su accesibilidad, esto es fundamental para la autonomía de las personas gestantes. Es un derecho humano básico. Entonces yo estoy segurísima de que la próxima renovación que tendrá el Congreso será la gran oportunidad para volver a abrir el debate y ganar la ley. Si puede existir una justicia feminista, claro que puede existir. Y debe ser en todo caso una punición, evidentemente, que sea proporcional. Las feministas no somos punitivistas. Pensamos de manera muy arraigada y muy entrañable que al patriarcado no lo vamos a vencer con el Código Penal en la mano. Sería absurdo pensar eso. Necesitamos, obviamente, puniciones y sanciones adecuadas, que de nuestra parte sea de enorme responsabilidad, de corte muy proporcional, como debe ser en general la punición. Y en todo caso, lo que necesitamos en nuestro país es algo que estoy muy, yo diría, muy decidida a promover, y si llegamos al Senado promoveremos una ley en el sentido de crear un aparato intermedio, un instituto público intermedio entre el Poder Judicial y la sociedad civil para que efectivamente pueda entrañar la resolución o intervenir en problemas que tienen que ver con las violencias en sus formas no delictivas. Es decir, que pueda antes intervenir, que pueda ser un ámbito para discutir, sobre todo, lo que serían sanciones en escala de comunidad, sanciones pedagógicas a figuras violentas que en todo caso requieren una nueva formulación pedagógica y tal vez fórmulas de sanción en escala de enorme aceptabilidad para que se puedan construir nuevos caracteres masculinos. Imaginemos lo que puede ser, digamos, un seguimiento, la continuidad de este estilo de gobernanza que a toda hora, obviamente, es como que esgrime una economía del facilismo punitivo, ¿no? Un facilismo punitivo. Hace más escenificaciones y al mismo tiempo, por un lado y por otro lado, evidentemente, prodiga represiones tremendas y habilita el gatillo fácil y autoriza las fórmulas más, digamos, como diré, menos conformadas a derecho, ¿no? De punición. Y, desde luego, en esta exaltación de los esquemas represivos también caben las propias organizaciones sociales, ¿no? Llama la atención la, yo diría, la manifestación de la injundia de condena que hace la alta magistratura del país, nada menos que a figuras del sindicalismo y demás. Es absolutamente, yo diría, desbordado, es de extralimitado y, además, es, yo diría, una pavorosa amenaza al Estado de Derecho. ¿Qué significa para el feminismo argentino que yo sea candidata? Es una pregunta abrumadora. No, yo creo que lo que está significando para el feminismo argentino es, bueno, una oportunidad de que con mucha convicción podemos representarlo. Es decir, es entrañable esta relación que yo tengo con los movimientos feministas en Argentina. Y es una relación vieja y, últimamente, ha sido una relación de particular vibración. De modo que, bueno, yo imagino que mis queridas compañeras, compañeres del feminismo tienen hoy una cierta celebración porque, al final, un cuadro feminista que tiene una postulación para la senaduría no es, tal vez, todos los días que devenga una oportunidad. Así que, simplemente, y con mucha humildad, creo que, bueno, que hay una aceptación de la oportunidad que significa para el feminismo contar con una representante, si es que llegamos, en el Senado, que efectivamente tiene como, yo diría, columna vertebral de sus definiciones políticas hoy día, el feminismo. Entonces, en fin, en ese punto sé que estoy acompañada con cierta vibración de las feministas, especialmente, creo, creo imaginar, tengo la pretensión de imaginar que las que están celebrando más aún son las sub-20. Porque las sub-20 son una, yo diría, una fragua muy particular de, yo diría, de, en fin, de celebraciones de una oportunidad de avance en materia de derechos para ellas. Entonces, esa es la cuestión. Pero todo esto se trata, en todo caso, de una imaginería. Nada más. Es conjetural. Es conjetural también que las feministas estén vibrando. Bueno, yo soy un ser absolutamente politizado desde que tengo uso de razón. Cuando era joven, era militante en movimientos sociales. Fui militante por la transformación más radicalizada de nuestro país y lo vivo como un pasaje muy entrañable de mi vida. Yo fui criada de manera muy politizada. He estado siempre, siempre, más allá de mi vida académica, de los desarrollos que he hecho, digamos, como investigadora del CONICET y demás. Pero yo creo que mi pasión es la justicia. Y he sido una, creo, una flamígera justiciera básica. Si yo tuviera que definirme qué vive en mí, una flamígera justiciera básica, alguien que no acepta la injusta diferencia social, la ominosa diferencia, la exclusión, la, obviamente, la discriminación, es alguien que efectivamente siempre se ha afrontado de manera, yo diría, muy, 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 muy de convicción total y absoluta frente a todo lo que es la humillación y la denigración.